No hay aquí colegas, no hay colegas, no hay colegas, no hay colegas. No hay colegas, no hay colegas. No hay colegas, no hay colegas, no hay colegas. No hay colegas, no hay colegas, no hay colegas. No hay colegas, no hay colegas, no hay colegas. No hay colegas, no hay colegas. No hay colegas, no hay colegas. No hay colegas.